¿Cómo está la banda? En esta ocasión les traemos un juego exclusivo para el Xbox 360, Halo 3, o-txt. ¡Shh! ¡Otxt! 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 ¡Ah, la verga, el nuevo! Les recordamos que esta reseña es casera, así que al que no le guste se puede ir a chingar a su madre. Este título fue desarrollado por Bungie y distribuido por Microsoft. La historia, ¿cómo la ven? ¿No salió del culo de alguien? No está tan buena. Está más abajo que eso. Está hecha con las patas de un vagabundo y con hueva. Los desarrolladores decidieron dejar de un lado a su ícono, el Master Chef, para que controles a un grupo de marines espaciales menos cabrones, con tal de darle un lado más humano a la historia. Ahí está su humanidad. Esta expansión, sí, porque es una expansión ya que tiene Halo 3 en el título, tiene el problema de que te la venden como un juego completamente nuevo, con la única justificación de que tiene contenido extra para tu multiplayer del Halo 3, un nuevo modo de horda llamado Firefight, y la nueva campaña, la cual es tan corta que te la puedes aventar en una tarde. El gameplay es un shooter de primera persona estilo Halo. Es decir, hay marines espaciales, armas de juguetería, que pareciera van a disparar dardos de goma y vehículos moradillos. Estos últimos se sienten muy diferentes cada uno, unos se manejan bien y otros de la verga. Pero en serio de la verga. Especialmente el Jeep, que se vuelca si pisa una hormiga. Pero no te preocupes, es inflable y lo puedes voltear con una sola mano. La única diferencia sustancial con el Halo 3 es el ritmo de la campaña y el sistema de vida que tienes. La campaña, aunque tiene sus momentos chingones, sentimos que está entrecortada, ya que se centra en la historia del novato de los OBS y su travesía para reencontrarse con sus compañeros de escuadrón. Cuando manejas este wey, no haces más que pasearte por la ciudad buscando vestigios de lo que le pasó a tus compañeros, lo cual es lento, tedioso y de plano aburrido. Y solo para los traumados que se toman estos juegos en serio, el título presenta grabaciones de un habitante de la ciudad durante la invasión de... ¡Ah! ¡Olvídenlo! ¡No me voy a gastar! Tiene mamadas para ustedes, fans. ¡Gócenlas! Cada vez que encuentras una nueva pista, se activa una secuencia de flashback, donde puedes jugar con otro miembro del escuadrón, y es aquí donde el juego tiene sus mejores momentos, ya que es acción Halo clásica. Es decir, secuencias de vehículos, balaceras, tanques y armas medio mariconas, pero entretenidas de usar. En cuanto al sistema de energía, el juego trata de retomar elementos un poco más clásicos, ya que es una mezcla de sistemas de recuperación. Primero vas perdiendo estamina hasta que llegas al punto crítico en el que empiezas a perder barra de vida. Si te escondes y te chupas el dedo un rato, recuperas estamina, más no barra de vida. Esto solo la puedes restablecer usando paquetes médicos, los cuales están distribuidos a lo largo de los mapas a la vieja escuela. Gráficamente, el juego se ve bien, pero honestamente se ve viejo. Si hubiera salido hace tres años, hubiera estado chingón, porque parece juego de inicios de generación, lo cual no es necesariamente malo, las gráficas no lo son todo. Pero no hubiera estado mal que los programadores le hubieran metido un poco de galleta a su motor gráfico. A diferencia de los otros Halo, todo el gameplay se desarrolla en una ciudad, pero lo que no cambia es la paleta de colores tan fashion que tiene, ya que las bombas y armaduras de los enemigos parecen hechas de neón, y los extraterrestres que como siempre no son para nada atemorizantes. Pareciera que estás librando la tierra de Ewoks y Teletubbies, que perdieron la razón y consiguieron armas. Las animaciones de los personajes van de malas a pésimas. Bueno, en medio de una balacera no hay tanta bronca porque no se necesita tanta precisión, importa más la calidad del gameplay. Pero en los cinemas, puta madre, un poquito más de ganas. No se sacaron la hueva del trasero, es increíble que parezcan sobreactuadas. ¡No jodan, son animaciones! ¿Cómo lo hicieron para sobreactuar las animaciones? En los otros juegos de la franquicia, la música siempre tenía un feeling épico, agringado, hiper mamón, lo cual le iba bastante bien. Pero en el Hello STD, la música es extremadamente inoportuna, ya que hay momentos tensos en donde no se escucha nada, y en realidad no caería mal una tonada super pomposa, y otros en los que te dan ganas de arrancarle la bocina a tu tele, porque los desarrolladores se quisieron poner experimentales con la música y decidieron crear melodías instrumentales suaves que en realidad suenan a tonadas de película porno barata. El sonido de las batallas, en general, es decente. Sin embargo, no esperes encontrar el frenetismo y realismo del Call of Duty o Killzone, pero sí hay balacera, aunque las armas hacen que los sonidos de las guerras de las galaxias sean realistas. Pero todo lo anterior se ve opacado, e incluso se vuelve aceptable, si traemos a colación el detallito del doblaje latino, que hay que aclarar. Los tres gordos bastardos apoyamos los doblajes en español cuando son buenos, como el de Gears 2, que está chingón. Pero no mamen, ¿qué pasó aquí? No hay ni la más mínima pizca de sentimiento. Es una tradición insípida de expresiones en inglés, lo cual arruina la experiencia del juego, aunque tiene sus joyitas, como el mejor insulto de la historia. ¡Cara de prepucio! Pero ustedes dirán, ¡Hey gordos bastardos! Siempre pueden cambiar el idioma en las opciones, ¿no? Pues ¿qué creen? ¡Están mal! Porque a los desarrolladores se les ocurrió la revolucionaria idea de que los Halos nos los tenemos que chutar en español latino desde el Halo 3. Así que si vives en México y compras el juego en una tienda local, ya te chingaste, estás atorado con esta versión. El punto fuerte del título, sin lugar a dudas, es su multiplayer, como la campaña en su modo cooperativo y el nuevo modo de Horda, que puedes jugar con otro gordo bastardo en el mismo sillón y con otros tres vía Xbox Live. Y el plus de que el paquete trae un segundo disco incluido que contiene todas las expansiones del multiplayer del Halo 3, con todos los modos de juego competitivos de cajón. Además, trae una clave para entrar al beta del Halo Golf. ¡No, güey! ¡Es el Halo Rock Band! ¡No, idiotas! ¡El Halo Reach! ¡Ah, sí, ¿verdad? ¡Otro shooter el año que entra! ¡Qué sorpresa! Si te gusta el Halo, ya te lo compraste y estás viendo todas las reseñas en internet para ver cuál vas a criticar si no les gustó el juego. ¡Alócate! Estamos esperando tus aplausos. Halo no es la segunda venida de Jesús en los videojuegos. Si de plano eres adicto al Halo 3, su juego en línea y por alguna razón no tienes las expansiones, cómpratelo. Es dinero bien gastado. De lo contrario, nada más réntalo. La campaña te la echas en una tarde. Si ya estás pensando en conseguirlo de todas maneras, busca la versión en inglés. Consigue en línea o donde la encuentres. Suponemos que puede ser una mejor experiencia, porque el doblaje de este juego en particular es plano. Sentimos que Halo dejó de ser una franquicia relevante desde hace tiempo, porque se ha vuelto vieja y sin ninguna evolución primordial. Lo que es triste porque en su momento fue un estandarte de innovación y debería seguirlo siendo. Solo por vender 10 millones de copias no lo hace un buen juego. Ya nada más estamos esperando a que Microsoft empiece a copiar a Nintendo y saque Halo Karts, Halo Parties y Halo Fitness. Y todas esas estupideces. Tenemos los dedos cruzados para que el Halo Reach tenga la suficiente iniciativa para cambiar y mejorar la franquicia. Realmente ya le hace falta. No, no, no. Es más suave. No, no, no. Es Halo O-D-E-S-T. O-D-E-S-T. Pinches gordos vejetes. O-D-E.